Autoridades afganas destruyeron hoy un campo de amapolas destinado al cultivo de opio en la provincia de Kandahar como parte de un plan antidroga desarrollado por el gobierno que busca erradicar en 2017 estas plantaciones en dos distritos de la región. Debemos erradicar los campos de amapolas. Para ello vamos a implementar nuestro programa en dos distritos de la provincia de Kandahar en los que hemos invertido cerca de 20 millones de dólares para 2017. Afganistán es el mayor productor mundial de opio, la materia prima con la que se hace la heroína un cultivo que en 2016 creció un 10% hasta alcanzar las 201.000 hectáreas debido principalmente al aumento de la inseguridad con el recrudecimiento del conflicto. La producción potencial de opio alcanzó en 2016 las 4.800 toneladas un 43% más que en 2015. La mayor parte de los cultivos de adormidera están en zonas bajo control de las milicias islamistas talibán.